¡Oye! 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 Anduve por mi nación cantando en un recorrido Y en mi merengue me inspiro para hacer la evaluación La gente tiene razón cuando suele comentar Que es algo muy especial ¿Dónde nací? Pues cada lugar tiene aquí Una cosa singular, digo más ¡Vamos! Salí con rumbo hacia el sur, empecé por San Cristóbal Comí pasteles de loba, dulce y blancos en paní En el suanchivo pedí plátanos en paraonas En la frontera me dieron semillitas de cahuil Su corazón en un beso y un plago de triculica ¡Vame, Giménez! ¡Vive, Magri! ¡Oye! ¡Con la ruta del Cibao! Largos caminos hermosos, sazones todos sabrosos La malicia no se ve, vale, la taza, café Santiago, caballeroso, su alegría y su amistad En un beso la resumo, juntando azucar el orgullo Pero en que yuca hay bondad Dile más, dile, dile más, dile más Dile más, dile, ay sí, dile más ¡Oye, gorda! ¡Oye, gorda! En San Pedro saludé, culo y así, peloteros Dile más, dile que se debe, pero que se trabaja Presente, Héctor Peña Vargas El hombre, Miguel Soponte En la capital mi hermano, hice una vida de un mes De barrio en barrio, de barrio, canté En todas partes, fue igual Y a la hora de terminar, la gente quería seguir Y cantame hacia feliz, ayudándome a cantar Hay un saludo, familia, en su corazón Dile más, dile, 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 dile Dile más, dile, 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 dile De mi tierra, dile, dile, dile Y aquí está el show, el oro más listo ¡Oh, sí, santo! ¡Qué belleza! Dijo, que el marido mejor te lo hagas ¡Qué belleza! Dile más, dile, 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 coro, dile ¡Dile más, dile, 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 Dile más muchacha, pasaba por Villa Bella y me tuve que parar, localiza, chicharrones y copos para bailar. ¡Aplausos! ¡Soy la Luna, mi estrella! Pechón de Pechochísimos Dime cuándo Tengo que quererte solitario Preso voluntario Entre las hojas de tu diario Soy como una placa ya que jamás ha visto el lugar Dime, ¿cuánto puedo anclar mis besos En tus labios, ¿cuánto lograré Llegar al centro de tu ser y enloquecer? Dime, mi vida, ¿cuánto puedo Valar a mis ángeles por tu cielo? Sin que haya frontera en mi vuelo ¿Cuánto dejarás de ser un sueño? ¿Cuánto gritarás que soy tu dueño? Grita cuando, dímelo cuando ¿Cuánto puedo convertir en seda las cadenas de este cruel infierno? Que parece ser eterno y sin piedad Y dime, mi vida, ¿cuánto, cuánto? Volar a mis ángeles por tu cielo? ¿Cuánto gritarás que soy tu dueño? Dime cuándo, dime cuándo, dime cuándo, cuándo Volar a mis ángeles por tu cielo? Sin que haya frontera en mi vuelo ¿Cuánto dejarás de ser un sueño? ¿Cuánto gritarás que soy tu dueño? Grita cuando, dime cuándo, cuándo Es un sueño que soy tu dueño Que es tu dueño que soy tu dueño ¿Cuánto gritarás que soy tu dueño? Oye, gorda Con cariño para la gorda